Los familiares de los presos políticos No hemos perdido la ruta Primero es lo primero Y lo primero es la liberación de todos los presos políticos No hay más tiempo Liberación para todos los presos políticos Cada día que pasa La salud de los presos políticos se deteriora más Libertad ya Sabemos que estás dando lo mejor de vos Para hacer tus sueños realidad Por eso Claro te conecta a la mayor velocidad Con tus planes pospagos sin límites Y ahora acumula tus minutos no consumidos Además al contratar o renovar tu plan Participas en la rifa de electrodomésticos En contexto Y a nivel de noticias De que está hablando El país y el mundo José Cardoza nos informa La Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH y la Oficina del Alto Comisionado De las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos para América Central Y del Caribe o ACNUD Urgieron a la dictadura de Nicaragua A liberar al Obispo de Matagalpa Monseñor Rolando Álvarez Lagos La CIDH y la OACNUD Condenan las continuas violaciones A sus derechos humanos Como la falta de acceso A la atención médica Y a medicamentos esenciales La incomunicación Desde la que se encuentra En el sistema penitenciario La modelo Y la eliminación De las visitas De sus familiares Señala un comunicado En el sitio web oficial De la CIDH El Ministerio de Gobernación Brazo Represivo De la dictadura sandinista Aprobó la cancelación De la personería jurídica De la Universidad Centroamericana UCA Y ordenó la creación De la Universidad Casimiro Sotelo Misma que el Consejo Nacional De Universidades Ya había creado la víspera Aunque la notificación oficial De cancelación No se había publicado Este viernes También las turbas sandinistas Tomaron posesión De las instalaciones De la UCA Gobernación acusó A la UCA De haber incumplido Con sus obligaciones fiscales El régimen sandinista Prohibió la entrada A Nicaragua Al sacerdote nicaragüense Eladio Sánchez Quien estudia En Italia Y regresaba Para despedir A su hermano fallecido Denunció este jueves La investigadora Nicaragüense Marta Patricia Molina Al religioso Que pertenece A la diócesis Nicaragüense De León y Chenandega Se le prohibió El ingreso A Nicaragua Para asistir A los funerales De su hermano Orlando Sánchez Dijo la investigadora Que es autora Del estudio titulado Nicaragua Una iglesia perseguida Y en el ámbito Internacional Los líderes De Estados Unidos Japón y Corea Del Sur Joe Biden Fumio Kishida Y John Suk Yol Repudiaron este viernes Al término De su cumbre En Camp David El comportamiento Peligroso y agresivo De Beijing En el mar De China Meridional El comunicado final De los líderes Bautizado como El espíritu De Camp David Usa un lenguaje duro Para referirse A la actuación En el mar De la China Meridional Región En la que se estima Que se esconden 11 mil millones De barriles De petróleo Y que China Se disputa Con Taiwán Brunei Indonesia Filipinas Malasia Y Vietnam Para Café con Voz José Cardoza Gracias José Por tu resumen Saludamos a Ligia Adams Que nos mandó Un super chat Que dice Kirip Sigamos Sigamos Adelante Vamos Gracias a Ligia Y gracias a cada uno De ustedes Por su sintonía Ustedes se imaginan Lo que significa Estar Día a día En tu vida De universitario En ese momento Tan especial Que es la universidad Para cada uno De nosotros Los que hemos ido A las universidades Y compartirlo Con quienes están Como nuestros compañeros De clase Nuestros compañeros De carrera Gente que Estudia otras carreras Pero que también Simpatiza Y se vuelve amigo De uno Es una cosa bien bonita La universidad Y también Estar compartiendo Con nuestros padres El futuro La visión de futuro Si vas a ser médico Si vas a ser Abogado Si vas a ser Arquitecto Ingeniero Si vas a ser Periodista Si vas a ser Economista Y de pronto O sea En ese día a día Vos estás En la En la mejor universidad Que hay En el país Pues por la trayectoria Que tiene Y demás Como es el caso De la UCA Y un día para otro Viene un régimen criminal Y dice Esa universidad Que vos has conocido Y en la que Has soñado Graduarte Esa no existe más Y entonces Vos que estabas A una semana A dos meses O que ya habías Terminado El ciclo de estudio Y estabas Tramitando Tu título De pronto Te dicen Ese título De Licenciado en Derecho Ese título Licenciado En Comunicación Social O ese Título De Administración De Empresa Ese título No va a decir Dado en la ciudad De Managua A los tantos días Por la Universidad Centroamericana Va a decir Universidad Chico de los palotes Porque a nosotros Se nos ocurrió O sea Ustedes se imaginan El nivel de estafa De lo que significa eso O sea La estafa Emocional La estafa Psíquica A ver Espérate un momentito Yo me esforcé Todo este tiempo Para que Mis padres Hicieron todo el esfuerzo Posible también Para ayudarme Y mantenerme aquí Es que no me miro yo Doña Deike En mis años Mozo Cuando Doña Norma Se las puso Hace 23 Más Más Porque 23 años Me gradué Pero cuando yo Entré a la UCA Son 24 23 27 años Atrás Doña Norma Imagínese usted Doña Norma Viéndome O sea Luchando Doña Norma Para que yo Alcanzara el título Y ver su sueño Echido en realidad Uno de sus hijos Graduado como profesional Ese era el sueño De mi mamá Y que fuera graduado En la Universidad Centroamericana La mejor universidad Del país Este título Que dice La Universidad Centroamericana Por cuanto Y todo lo que sigue Después No va a decir Y que de repente Me digan No va a decir La Universidad Centroamericana Va a decir La Universidad Chico de los Palotes Perico de los Palotes Torcuatro Mendieta O sea Que de repente Te digan No vas a ser Graduado de la UCA No vas a ser Por tanto UCA Un graduado UCA Un profesional UCA Esa es una cosa Que duele Hasta lo más profundo Y yo le mando Un abrazo A cada uno De los estudiantes Y a los papás De los estudiantes Que a esta hora Están en esa zozobra Y con ese dolor profundo En su corazón Porque es una cosa Que debe doler muchísimo Si a nosotros Los que salimos Nos graduamos ahí Tuvimos posgrados En la UCA Nos duele Hasta el alma Lo que ha estado Ocurriendo en los últimos días Y es por eso Que este programa Es especial Lo estamos dedicando Para hablar con la doctora Moreno En unos minutos Imagínense ustedes Para el estudiante Para el padre Para la madre Que han estado Haciendo todo el sacrificio Posible para que Ese muchacho Esa muchacha Se ha graduado De la mejor universidad Del país Y vienen estos salvajes A Ponerle Universidad Juan Coca Entonces Por cuanto La universidad Juan Coca Yo sé que Hugo está Sobre el licenciado En lo que pretendía hacer Pero No con el sello UCA Sino con el sello Que ellos han decidido Ponerle A la universidad Centroamericana Una estafa Una estafa En todo el sentido Porque A ver Los que pagan pues Los pecados Son una cosa Los que pagan Los que pagan ¿Cuánto has pagado Hasta ahora Para que tu hijo O tu hija Esté a un paso A un pasito De alcanzar La coronación De su carrera Y de repente Te dicen Pero no va a decir El título Universidad Centroamericana Y todo lo que pagaste ¿Para qué? Para que Eso que dicen Ese cartón No vale Ese cartón Vale Por supuesto que vale Ese cartón Que con orgullo Lo portamos Lo mostramos Y decimos Si aquí estoy Soy de la universidad Centroamericana De los mejores Para el mundo Para Nicaragua Y para el mundo Y de repente Dicen Esperate un momentito ¿No? Va a venir Van a venir Un par De sátrapas Que odian A la educación Que odian A la inteligencia Y el pensamiento Crítico Y la cátedra Abierta De un momento A otro Ustedes dicen ¿Sabes qué? Si es cierto Pagaste un montón De plata Y Pero Ni modo Vamos a hacer esto Y pegadirte Donde vos ¿Dónde vas a ir? Ah vas a ir Vas a ir a quejarte A la policía Ahí está Paco Díaz Te vas a ir A quejar A la fecalía Ahí está La cara de bloque Ana Julia Guido Te vas a ir A cajar A la procuraduría Ahí está La Desafortunada Infortunada Mujer Que se llama Wendy Carolina No sé Cuánto más Creo que Morales Y así Por donde toqué La puerta Te aparece Ortega y Murillo Por donde toqué La puerta Abre esta puerta Ortega y Murillo Abre esta puerta Ortega y Murillo Abre esta Ortega y Murillo Increíble Entonces Estás desarmado Aquí lo que dice Marco Velasquez Es como que pagues Por un Mercedes Ven y te den un Lada Ese es el mejor ejemplo No, 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 no No, no, no Pero a ver Los Ladas son buenos Dice doña Díquel Son carros macheteros Macheteros Pero No me lo comparezco Con un Mercedes Y yo creo que El ejemplo está 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 Más adecuado No puede ser La doctora Marta Patricia Molina En un tweet Y por eso Comencé mi comentario Con esto Porque Miren lo que dijo Informalmente Le están comunicando A los estudiantes Que el lunes Se reactivan las clases En la nueva universidad Piñateada Casimiro Sotelo Dictadura sandinista Quiere estafar A los alumnos De la UCA Y ahora Entregarán títulos No de la UCA Sino Casimiro Sotelo Como que dice La canción de la Shakira Cambiaste un Rolex Por un Por un Casio Así es Un Ferrari Por un Twingo Un Mercedes Por un Lada La UCA Por Casimiro Dios mío Así Así de terrible Es Es Casimiro Es Casi Escaso de vista Increíble Increíble Y Ya A estas alturas La dictadura Ha inhabilitado Los correos Institucionales De la UCA Donde los estudiantes Los docentes Los administrativos De la universidad Tenían Contacto Con el alma mater A través de los correos De la universidad Se mantenía informada De esta comunidad Lógicamente Entramos Salimos Este día hay clase No hay clase Los pagos Los aranceles Cuando entran Los estudiantes Esto es lo que Se encuentran ahora Esta cuenta Dejó de estar disponible El 17 de agosto Del 2023 O sea Ayer Terrible 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 Lo que está pasando Con la UCA Con sus estudiantes Con sus docentes Con sus administrativos Y Mandaron ahora Hay unas cartas Dicen ellos Para Apaciguar La La inquietud La zozobra Que el plan De Continuidad académica Se va Si pero en la Casimiro Sotelo La UCA Ya no La UCA No existe O sea La UCA La universidad centroamericana Es la que estudiaba antes Esa ya no existe Está en la infraestructura Que se están robando Pero Estoy enterado De buena fuente Que por ejemplo Hay una cantidad De jóvenes Y cantidad De padres Tratando de matricular Lamentablemente Digo esto Pues Porque al final Cae en la misma bolsa Esto En la bolsa De criminales Están tratando De matricular En la UAM A sus chavalos De la UCA La UAM Que es del ejército Sandinista Entonces Es normal Es natural No sentir confianza Porque no podés confiar En una universidad Que va Con una doctrina De pensamiento único De Actuar único De partido único La Norcorea En Centroamérica En América Central Dice Geno Manica Estudiar en Harvard Y graduarse En la Casimiro Dice ¿Qué te parece? ¿Qué le parece eso? Está dura también Hablar de Casimiro Sotelo No vale la pena Ayer les dije Si quieren saber ¿Quién es Casimiro Sotelo? Ayer en el programa Era un vago Terrorista Delincuente Porque si Los estudiantes De la UCA Hoy Han sido terroristas Y delincuentes Sin armas Pues entonces Casimiro Sotelo Que en los años 70 Murió En manos de la guardia Somosista Y que era Del movimiento estudiantil Y de la guerrilla Sandinista También Entonces Era un vago Un criminal Una persona Que se encargaba De hacer agitación Y desestabilizar Entonces Era un vago Eso era un vago Un vago Ya vamos a ir con eso Por otro lado ¿Cómo está resonando? Lo de la UCA A nivel internacional El secretario general De Naciones Unidas Antonio Guterres Dijo Que está preocupado Vaya Por la confiscación De la Universidad Centroamericana Y recordó Al régimen De Nicaragua Que el cierre De cualquier centro Educativo Debe realizarse De conformidad Con las obligaciones Internacionales Que el país Ha adquirido Precisó Guterres Que no basta Alegar Preocupaciones De seguridad Nacional Para cerrar Una universidad Tan prestigiosa Como la UCA Pues el estado De Nicaragua Tiene obligaciones Internacionales Derivadas del Pacto Internacional De Derechos Económicos Sociales Y Culturales Específicamente Gutiérrez Advirtió Entre Gutiérrez Perdón Advirtió El Comité De Derechos Económicos Sociales Y Culturales En su observación General Número 13 Sobre el derecho A la educación Ha enfatizado Que un estado Parte Que cierra Una universidad U otra institución Educativa Por motivos tales Como seguridad Nacional O la preservación Del orden público Tiene la carga De justificar Una medida Tan grave Es decir Que Ortega Y Murillo Tienen que demostrar Pero como a esto Les vale un pito Lo que la comunidad Internacional les diga Porque Gutiérrez Les está recordando Que para cerrar Una universidad O un centro De estudio Y uno tan importante Como la UCA Debe haber BAS Y esto no tienen Base para ello No tienen base Para ello Tienen A una leguleya A tal Gloria Saavedra Que es la que se ha encargado De ser la francotiradora En este caso De señalar A la UCA De una cantidad De acciones infundadas No tienen fundamento No tienen base Para ello Gutiérrez Le recuerda Y a Ortega Lógicamente Que le tiene sin cuidado Lo que diga Gutiérrez Y las Naciones Unidas Mientras no haya Mientras no haya Acciones de la comunidad Internacional Que vayan En la misma proporción Del daño Que está haciendo Ortega Este va a continuar Dándole elecciones A los A los A los presidentes De verdad De Centroamérica De que pueden hacer Y a los de Centroamérica Y a los de América Latina Y a los del mundo Que pueden hacer Lo que quieran Y la comunidad internacional Se va a quedar Tirando como dijo Adrián Mesa Pedradas de papel Con comunicados 420 estudiantes Se han Matriculado En la UAM Según lo que dice Miguel Mendoza Que de ayer Está recibiendo Información Y los costos Incrementaron Sí En la carrera de Derecho Los estudiantes Pagaban en la UAM En la UCA 630 dólares El semestre En la UAM Van a tener que pagar 1400 el semestre Esos son los costos De este trastorno Que ha provocado El tándem siniestro Ortega Murillo El ejército Se está beneficiando Del zarpazo Contra la UCA Recuerde que El doctor Alfonso Viedo Reyes Y American Immigration Bureau Son su mejor opción Para que Usted siempre esté Elegante Elegantemente Representado Con El mejor Abogado De migración 305-613-6409 O obiedo13 Arroba gmail.com El doctor Viedo Tiene la capacidad De presentar Escritos Presentar Demandas Hacer peticiones Sobre su asilo Hacer su petición De refugio Permiso de trabajo Reunificación familiar Cualquier problema Legal migratorio Que usted necesite Resolver Es el doctor Alfonso Oviedo Reyes Y American Immigration Bureau A quien debe Buscar para que Encuentre soluciones Donde los demás No encuentran Por otro lado Aquí vamos a escuchar Ahora Al ex rector De la Universidad Centroamericana Del Salvador El sacerdote Jesuita José María Tojeira Dice En estas palabras Que brindó A medios salvadoreños Que es lamentable Que La patibularia Y el vetusto Se peleen Contra la inteligencia Se peleen Contra la educación Con estas Acciones dictatoriales Con estos actos De barbarie Pero recordamos Algo muy importante La compañía De Jesús Dice Va a tener Más vida Que el régimen De Daniel Ortega Y Rosario Murillo Y la UCA Como les hemos dicho Nosotros Va a volver A Nicaragua Yo creo Que Esta toma De la universidad De un modo Tan abrupto Rápido Injustificado Etcétera Es un acto Dictatorial Ciertamente Esperamos Que se pueda Revertir Ciertamente La compañía De Jesús Va a tener Más vida Que el gobierno Sandinista Eso es indudable Y Un día Volveremos A Nicaragua Pero Lamentable Que se esté Peleando Contra la inteligencia Contra la educación Contra el saber Y que Se esté Procediendo De un modo Diríamos Super autoritario Nadio El ex Rector De la UCA En El Salvador El sacerdote Jesuita José María Tojeira Que en el caso De Nicaragua La UCA Ha sido una Voz crítica Contra el autoritarismo Y que estar Al lado Del pueblo Apoyando A los nicaragüenses Que piden Un cambio Es lo que Ha empujado A los tiranos A actuar De esta manera Desmedida En contra Del alma mater Bueno Ellos Yo creo que Incautaron Los bienes De la UCA Simplemente Porque no querían Que existiera La UCA Ha sido Una voz Crítica Frente al Autoritarismo Del Señor Ortega Y Además Pues Yo creo Que querían Castigar A la UCA Porque en Algunos Momentos Apoyaron A las Víctimas De la Represión Nicaragüense En el 2018 Hubo una serie De manifestaciones Muy fuertes 2018 2019 Y En algún Momento Se abrieron Las puertas De la UCA Para que la gente Se refugiara Ahí Para no morir A balazos Porque fue una Una manifestación En un momento Reprimida A balazos A continuación El padre Tojeira Ex-rector De la UCA En El Salvador Descríbelo Atropellos Cometidos En contra De la UCA Y en contra Del debido Proceso Escuchen Mire Una jueza Fue la que Lo decretó Pero no hubo Un proceso Es decir No hubo Un juicio Tampoco Nunca se llamó A las autoridades De la UCA Nunca se presentaron Acusaciones Nunca se dio Oportunidad De defensa Sino que de repente Una jueza Dijo Se ordena Incautar Todo De la UCA Que vergüenza No Que Como se mira El pisoteo De la ley Y de las normas Y del estado De derecho Y del debido Proceso En Nicaragua Desde fuera Desemprate un momentito Hay una acusación No te dan derecho A defenderte No te dan derecho A presentarte A presentar documentos A alegar No, no, no Simplemente Guillotine Y se acabó Punto La era medieval Hoy En el siglo XXI Si Es en Nicaragua La era medieval Ahí está No hay espacio Para que La presunción De inocencia Sea un principio Que se respete No, sos culpable Palo Pancho Villa Mátelo Y después Virigüen Mátelo Y después Virigüen Es así No hay otra forma De hacerlo Porque la La dictadura Así lo ha Dispuesto Just Roots Color Bar Es La opción Ahí está En pantalla Usted lo ve 6809 Chimmy Rock Just Roots Color Bar Refrescamiento Y retoque En el color De su cabello Y otras atenciones Muy especiales Para que usted se vea Siempre elegantísimo O elegantísima Marcando el 281-888-5184 Encuentra usted El mejor salón De belleza Que hay En la ciudad De Bel Air En Texas Cuando vaya A Houston En Texas Ahí en la ciudad De Bel Air No deje de pasar Por Just Roots Color Bar Día que miró El anuncio El café con voz Y le van a dar A usted Un trato Muy pero muy Particular Muy especial Así que le invitamos A que se vea Siempre elegante Atendiendo Su cabello El color De su cabello Las extensiones De su cabello El corte De cabello Para varón La barba Todo lo que usted Necesite Para verse Formidable Lo encuentra En Just Roots Color Bar La conferencia Jesuita Sigue la UCA Dando Que hacer A la comunidad Internacional Que se sigue Pronunciando Pero antes de eso Me recordaba Como esta Juventud Sandinista Que mañana Va a estar ahí En esa inauguración De la Casimiro Sotelo Ya le pusieron La bandera Pónganme Las imágenes Ya pusieron El trapo De la muerte Ya cambiaron La fachada Ayer Como ladrones Delincuentes Que son en la noche Comenzaron a desarmar Las letras De la Universidad Centroamericana Para poner En su lugar El nombre Que se inventaron Para Para La UCA Y entonces Mañana Hay un acto Los JS Los pandilleros De la juventud Sandinista Están citando Para que lleguen Con pañoletas Con camisetas A hacer la bulla Y a entrar A una universidad Que realmente Ellos Por su capacidad Propia Jamás No es porque La UCA Era elitista Ni nada Que se le parezca No Los JS Son pandilleros Y son vagos Y además Son burros Y no Tienen la capacidad Para entrar En una universidad Como la UCA Que es exigente En cuanto al intelecto En cuanto al inteligencia Y eso Lógicamente No la tiene Todo el mundo igual Ellos son Particularmente brutos Consistentemente brutos Y por eso es que No entraban A la UCA Ahora si van a poder entrar Porque no es la UCA Ahí está Ustedes están viendo ya Con la fachada Distinta El campus De la universidad Centroamericana Entonces mañana Los pandilleros De la juventud Sandilista Van a estar ahí Echando vivas Y gritando Y que la universidad Para el pueblo Universidad del pueblo Y todas esas Sandeces Que repiten Como loras Deslenguadas Verdad Y que no analizan Ni recapacitan Porque le dicen Digan esto Ustedes posteen esto Y no reflexionan ¿Será cierto esto? ¿Será cierto esto? No, no Es que no es para eso Que los tienen ahí Es para obedecer Vean ustedes Cuando en el pasado Ya en el año 2012 Fue esto 2011 Cuando Los pandilleros De la juventud Sandilista Y de UNEM Llegaban a la Llegaron a la UCA En una ocasión A repartir boletas Y hacer propaganda A favor del Frente Sandilista En ese entonces La rectora Era la doctora María Luz Pérez Y Recordó A la juventud Sandilista Los vagos Los sacaron Se molestaron Porque dicen Y ahí La UCA recibe El 6% Podemos entrar Cuando querramos Están acostumbrados A eso Ahí aparece Un Vago De pacotilla Y de marca Mayor Que Quien sabe por donde anda ahora Pero deben andar ahí Entre los pandilleros Y los vagos Y los matones Justificando su actuar Al entrar a la universidad Centroamericana De esta forma Recordemos A través de este video Estos actos de violencia Comandados por los dirigentes De UNED Nacional Y por supuesto Estudiantes Universitarios Al irrumpir Al recinto De la universidad Centroamericana UCA Para hacer campaña Política Al candidato Alcalde de Managua Del partido Sandilista Fue catalogado Como una invasión Por las autoridades Académicas Del alma mater Hemos visto entonces Fracturado El espíritu Y el ser De la universidad Desde el mismo momento En que se quiere Coartar Nuestra propia Capacidad De decisión Y nuestra propia Manera De entender El mundo De entender A Nicaragua Y de responder Ante su problemática Los dirigentes De UNED Dijeron Entrar de esa manera Porque la UCA Es una universidad Beneficiada Por el 6% Y eso les da El derecho De irrumpir Las clases Correcto Recibe el 6% De la UCA Y nosotros Podemos entrar Como dirigentes Estudiantiles Podemos entrar A la UCA A la hora que sea Y ahorita Entramos A llamar al voto Y llegamos Pacífico Ellos dicen Que nosotros Llegamos a agredir Ellos agredieron Desde que comenzaron A ver Que andábamos regando Las papeletas Los volantes Del frente Comenzaron a violentar Ante este señalamiento Las autoridades De la UCA Reconocieron Que reciben Parte del 6% Para beneficiar Al 66% De los estudiantes Con excelencia académica Y este subsidio No puede ser utilizado Como chantaje Por parte del gobierno Es un subsidio Que recibe Del pueblo De Nicaragua No es un subsidio Que está sometido A condicionamiento Político Es un subsidio Que no beneficia Ni a las autoridades De la universidad Ni beneficia A ciertas personas De manera particular Sino que se está Recibiendo Para beneficiar A este alto Porcentaje De estudiantes De escasos recursos Y de alta calidad Académica Que han podido Acceder a esta universidad Contando con ese apoyo Era parte De lo que hacían Los pandilleros De la juventud Sandinista De UNEM Y que desde entonces Siempre le tenían Recelo a la UCA Porque creían Que podían Hacer y deshacer Ustedes escucharon A ese vago Pandillero Y ahí la UCA Reciben Y no los 6% Podemos entrar Cuando querramos Si Si el 6% No se le da un partido O sea En ley No es un partido Es el pueblo de Nicaragua El que le da El 6% Del presupuesto De la república A las universidades No es Daniel Ortega Ni Rosario Murillo Eso es lo que le han metido En la cabeza Y ese es el lavado de cerebro Es el comandante Y la compañera No, no Si el presupuesto Lo elaboramos Y lo alimentamos Los nicaragüenses Con el pago De nuestros impuestos Y va a decir Algún sapo Y vos que pagas Si estás allá Las remesas Que te estoy mandando Baboso Eso Dígame Añadíquelo Si A ver si había Dentro de la UCA Había un movimiento ULEN Como en todas Las universidades Pero Pero No controlaban Como en todas partes A todos los estudiantes Y por tanto Esas planchas Porque habían elecciones En la UCA Habían elecciones De De gobiernos estudiantiles Y ganaba Quien recogía Más votos Te gustara O no te gustara Coincidiras o no Pero ellos No tenían la capacidad De controlar Como tenían En otros En otros centros Aunque si Chantajeaban Con las becas Y manipulaban Y extorsionaban Con las becas Pero Tener el control Del estudiantado De la UCA Nunca pudieron Y tuvieron mucha incidencia Hay que decirlo Tuvieron mucha incidencia En los tiempos Del 6% Y en la UCA Era una cosa Que era un derecho Constitucional Al final Y Hay que decirlo Benefició A cantidad De estudiantes Becados En la universidad Centroamericana Eso sin lugar a duda Pero eso Un Una conquista Que se logra Gracias A la lucha Del estudiantado En general Y Es el aporte Que el pueblo Nicaragua Le da a las universidades A través del presupuesto No es una dádiva Ni es un regalo De un gobierno De la bandera X O la bandera Y Es un derecho Que el pueblo Nicaragua Le dio a las universidades Aportando Y Y aprobando También Que ese 6% Tuviese Espacio Para que En las universidades Los estudiantes De escasos recursos Pudieran Acceder A la aula Garmamater Como la UCA Sin tener que pagar Ni un solo centavo Pero así era la Así era la jugada Así querían entrar Y andar La doctora Pérez Le dice Que esto no puede servir Para chantaje Esto del 6% No puede servir Para chantaje Espérez Olvídense de eso Aquí somos Una universidad libre En aquel entonces Con catedra abierta Con debate De ideas Con generación De pensamiento Crítico Por favor El que no crea eso Jale Aquí no hay Un espacio Para imposición En aquel momento Eso no va a ocurrir ya Eso no va a ocurrir ya Porque A partir de ahora En la UCA Hay un Adoctrinamiento Lineal Vertical No va a haber espacio Para pensamiento Crítico Va a haber espacio Nada más Para sumisión Para obediencia Perruna Y eso es lo más doloroso Para el país Y para la juventud En particular Por otro lado Siempre hablando De la UCA Porque es El tema Que ha estado Ocupando Titulares Tanto a nivel local Como internacional La conferencia Jesuita De Canadá Y Estados Unidos Denunció La incautación De la universidad Centroamericana Por parte del régimen De Nicaragua Está en inglés Pero voy a leérselo Para que ustedes Para que lo Tengan ustedes La posibilidad De leer Lo que puedan Ahí La conferencia Jesuita De Canadá Y Estados Unidos Está alarmada Y preocupada Por la injusta Confiscación De la universidad Centroamericana En Managua Por parte del gobierno De Nicaragua Dice La UCA Es conocida Internacionalmente Por brindar Una educación Sobresaliente A miles de estudiantes De tradición jesuita Y católica Desde su fundación En 1960 La toma De la universidad Es una flagrante Violación De la libertad Académica Y religiosa Nos solidarizamos Con los jesuitas De Nicaragua Y el profesorado Personal Estudiante De la UCA Al rechazar Las falsas acusaciones Contra la universidad Y al condenar Las acciones Del gobierno Nos hacemos Eco Del llamado De la provincia Jesuita Centroamericana Para que el gobierno De Nicaragua Revierta Y corrija Su decisión Y que ponga fin A la agresión Contra la comunidad UCA Pedimos a los gobiernos De Estados Unidos Y Canadá Que se unan A nosotros Para denunciar Esta grave injusticia E insistir En una resolución Justa Oramos Para que prevalezca La verdad La justicia El diálogo Y la libertad Y ahí firman El padre Sean Carroll De la provincia Del oeste De Estados Unidos El padre Joseph O'Keefe De la provincia Del este De Estados Unidos El padre Thomas Green De la provincia Central Del sur De Estados Unidos Provincia central Y sur De Estados Unidos El padre Eric Olam De la provincia Y presidente De la De la Conferencia El padre Carl Kisser Provincia El medio oeste De Estados Unidos Y el padre Brian Paulson Que es De la provincia De Canadá Conferencia jesuita De Estados Unidos Y Canadá Sigue la UCA Dando que hablar Por lo que ha ocurrido Con ella En esta semana Dele me gusta Café con vos Recuerda sus me gusta Nos ubican siempre Dentro de los más vistos Y más gustados En redes sociales Y plataformas digitales Cada uno de sus me gusta Lo apreciamos Porque son ustedes Los que Nos ayudan Para que cuando alguien Busque información Sobre Nicaragua En Youtube Por ejemplo Una de las primeras ofertas La primera oferta Sea El saborcito De estar informado La Universidad Católica Andrés Bello De Venezuela Emitió Este pronunciamiento Sobre lo que pasa Con la UCA Dice En la primera parte Voy a leer nada más En la primera parte Y la Y la última parte De este Largo comunicado Pero Que tiene también Una gran consistencia Indica Por parte del gobierno De Nicaragua Encabezado por Daniel Ortega Y Rosario Murillo Esta orden Se ejecutó A través de oficio Emitido por La jueza tal Y abajo dice Como universidad Que predica Los valores De justicia Paz Y democracia Nos preocupa Ver Que se usa El poder del estado Para violar Los derechos humanos De toda una comunidad Integrada En función De la búsqueda Libre del conocimiento Y el desarrollo Por ello Es necesario Que se le permita A la UCA Ejercer su derecho A la legítima defensa En contra De dichas Acusaciones Además Agrega En la siguiente página Que se unen A la Provincia Centroamericana La compañía de Jesús Para En la siguiente página Mañaniquel Por favor Para que se respete Sea revertida Y corregida La medida La medida drástica E inesperada De cerrar La universidad Que cese La creciente agresión Gubernamental En contra La universidad Y sus integrantes Y que se busque Una solución Racional En la que impere La verdad La justicia El diálogo Y la defensa De la libertad De cátedra Como miembros De AUSHAL Reiteramos El compromiso De todas las universidades Que formamos Esta red Con el pueblo Nicaragüense En favor De una educación De calidad Incluyente Inspirada En los evangelios De Jesucristo Él y su resurrección Sostienen Nuestra esperanza En la que La solidaridad Nacional E internacional Engendrará Una Nicaragua Una nueva Nicaragua Y una UCA Renovada Es Lo que dice El comunicado De la universidad Católica Andrés Bello De Venezuela El senador Marco Rubio Emitió un tweet Acerca de lo que Pasa con la UCA Dice esto El régimen criminal De Ortega Murillo No conoce límites Recientemente Confiscaron Todos los recursos Y fondos Para la universidad Católica Establecida En Nicaragua Incluidos Todos los objetos Religiosos Esta persecución Debe ser condenada Y castigada Dice El senador Marco Rubio En su cuenta De Twitter Y Monseñor Silvio José Báez Recordó Esta tarde Hace unos minutos Antes de comenzar El programa Recordó Su paso Por la UCA Aquí En su cuenta De Twitter Lo compartió De esta manera Ingresé a la UCA En 1975 En la carrera De Ingeniería Eléctrica Y todavía Recuerdo Con alegría Y gratitud Mis años De estudio En esta querida Universidad Recuerdo Con entusiasmo El entusiasmo Que me producía El alto nivel Académico De la carrera De Ingeniería Eléctrica Era un reto Permanente A la inteligencia Y a la creatividad No olvidaré jamás A algunos magníficos Profesores Jesuitas Que tuve Sacerdotes Y científicos Que nos exigían Rendimiento De excelencia En matemática Y física De ellos Aprendí Dedicación Claridad Y precisión Me marcaron Los valores Humanos Y sociales Recibidos En los cursos Humanísticos De la universidad La verdad La libertad La justicia La solidaridad Disfruté Del ambiente De alegría Y amistad Del campus De su magnífica biblioteca De sus excelentes Laboratorios Y sobre todo De la Eucaristía Diaria A mediodía En la capilla De la universidad Decidí abandonar La carrera Un año y medio Antes de graduarme Para seguir La llamada Inesperada De Jesús E iniciar Mi formación Sacerdotal Con los padres Carmelitas Sin embargo Nunca me he olvidado Nunca he olvidado Perdón A aquellos lindos años De la UCA Que me marcaron Para siempre Me siento muy orgulloso De ser ex alumno De tan prestigiada Universidad Y estoy seguro De que Después de este Injusto y doloroso Momento La UCA Resucitará Como resucitará También el pueblo Crucificado De Nicaragua Son las memorias De Monseñor Silvio José Baez Estudió ingeniería En la UCA Y estaba estudiando Cuando Recibió la llamada Del señor Para ser sacerdote Para que vean Pues Y es que la UCA Efectivamente Yo les decía ayer La última auditoría Privada Dice que Solo en infraestructura La UCA Tiene 55 millones De dólares Solo en infraestructura Eso sin meter El campus Total Pero más allá De esa parte De infraestructura Se ha compartido Ustedes seguramente Lo han visto Un recuento En las redes sociales Sobre los tesoros Que tiene la UCA Por dentro Que va más allá De la parte Que uno puede decir Tangible Y pensar en plata O sea Es decir La UCA Es más que Es más que Los edificios Es más que Que eso Porque por ejemplo El instituto De historia De Nicaragua Y Centroamérica Es la memoria Del país Ahí está Y eso está En manos de la dictadura Ahora El ICA O el INCA Es la instancia De la UCA Dedicada a la investigación La difusión De la historia Y la gestión Del patrimonio Documental En Nicaragua El instituto Está ubicado En el campus De la universidad En Managua El edificio Tiene varias salas Y auditorios Para conferencias Búsqueda Documentación Y exposiciones Nació este instituto En 1997 Por la fusión De la biblioteca Del Instituto Histórico Centroamericano Y el Instituto De Historia De Nicaragua Estos institutos Fueron fundados En 1934 Y 1987 Respectivamente Reguarda Un archivo De más de 50 mil libros Muchos artículos Científicos Registros De audio Películas Videos Mapas Y colecciones De pinturas Y máscaras Y otros artefactos Otro elemento Rico De la UCA Otro tesoro El Laboratorio De Biología Molecular El Centro De Biología Molecular Fue fundado En 1999 Con el apoyo Financiero De varias organizaciones Universidades E instituciones E instituciones Tiene el objetivo Tiene el objetivo De aportar El mejoramiento De la investigación Y el entrenamiento Científico En Nicaragua Es el primer centro Dedicado exclusivamente A la investigación Y a la formación De capacidades En Biología Molecular Y Biotecnología Desde el Centro De Biología Molecular Se ofrecía al país Y al Estado El servicio De pruebas De paternidad Por ADN Como pioneros En este tipo De análisis En Nicaragua Además Realizaban El servicio De detección Del virus Del papiloma Humano Detección temprana De la enfermedad Del Alzheimer Detección De organismos Genéticamente Modificados Y otra infinidad De servicios Científicos Utilizando métodos Inmunológicos Y moleculares En el Centro Biológico Molecular Se cuenta Con equipos De instalaciones Diseñados Para el monitoreo De proteínas Y ADN Transgénico De intereses Para la importación Cultivo de semillas Y productos Agrícolas Biotecnológicos Otra riqueza De la UCA El Centro de Idiomas El UCA Language Institute Ofrecía servicios De traducción E interpretación En varios idiomas Inglés Francés Alemán Español Y ruso Respaldado En la sólida Experiencia De la UCA Y la alta capacidad De los profesionales Que realizan Estos servicios Su traducción Era oficialmente Avalada por la Cancillería De Nicaragua Y aceptada En todos los Ministerios Y empresas Estatales Y privadas Del país Así como Las misiones Técnicas Diplomáticas Acreditadas En Nicaragua Más de 1200 Estudiantes Se beneficiaron De sus recursos De sus cursos Y servicios El bufete jurídico Es otro tesoro Primero Ser el centro De capacitación Y entrenamiento De los estudiantes De derecho Pero funcionaba Como un bufete Popular Gratuito Para asesorar A personas De escasos recursos En sus litigios Legales Incluso Fue por muchos años Centro de capacitación De jueces Fiscales Policías Diputados Y funcionarios De varios gobiernos La Corte Suprema Lo reconocía Como centro De mediación judicial Hasta antes De la confiscación Arbitraria Y vulgar De la dictadura Radio Universidad Ahí estuvimos nosotros Ahí nacimos Como Café con Voz En Radio Universidad La primera emisora En FM En Nicaragua Y una de las más populares Entre la comunidad Universitaria Durante décadas Aunque ya había perdido La frecuencia Asignada por el Estado Por presiones De la dictadura Sandinista Sus oficinas Y equipos Seguían funcionando Como centro De producción sonora Y como escuela De capacitación Para estudiantes De comunicación De la universidad Gracias Por esas imágenes Donde estamos Por lo menos Por lo menos 11, 12 años Más joven Gracias Seis Otro de los tesoros De la UCA El Instituto Interdisciplinario De ciencias naturales Es el mayor Centro de investigación Privado de Nicaragua Y el más moderno Tiene como objetivo Generar conocimientos Científicos Interdisciplinarios Basados en ciencias Naturales Recursos hídricos Energía Manejo de bosque Diversidad biológica Agricultura Acuicultura Cambio climático Biotecnología Seguridad alimentaria Y nutrición Ecología Y gestión ambiental Parte del instituto Era la estación Solar Baptesna Construida entre 1982 Y 1994 Como proyecto De elaboración Del mapa solar De Nicaragua También está ahí El herbario nacional Fundado en 1977 Siendo el primer herbario Reconocido en Nicaragua Y pertenece A una red De herbarios A nivel nacional E internacional Alberga el 60% De muestras De flora nicaragüense Clasificada En una colección De 15.674 ejemplares Y otros miles De ejemplares En diferentes estados De clasificación Incluye El centro De investigaciones De macología De macalogía Perdón Donde se estudia La flora La fauna Perdón De caracoles Y conchas A nivel continental Y de marina En Nicaragua Otro recurso De gran valor En la UCA El centro El centro De investigaciones Nitlapán Que fue fundado En 1998 En 1988 Perdón Promueve Investigación Y desarrollo A través De enfoques Nativos Centrados En las personas Para reducción De la pobreza Brechas de género Y generacional Con arraigo local Que trabaja Bajo las prismas Del desarrollo Territorial Investigación Y acción Que han permitido Co-crear Conocimiento Vínculos Y generar Mecanismos De diálogo Y negociación Con diferentes actores A través De nitlapán Y el manejo De varias carteras De cooperación Sus programas De desarrollo Y apoyo Beneficiaron A más de 125 mil Personas Principalmente Mujeres Y jóvenes Segmentos De prioridad Por la vulnerabilidad Social y económica Del país El centro De innovación Otro En 2017 La UCA Convirtió La primera Universidad Se convirtió En la primera Universidad En el país Que contaba Con un centro De innovación Desarrollado Meticulosamente Para promover El desarrollo Del conocimiento Y su aplicación En la sociedad Nicaragüense Es decir En empresas De gobierno local Sector educativo Y otros El modelo De gestión Del centro De innovación Era participativo E incluyente Y además Multidisciplinario Con el fin De promover La consolidación De las relaciones Universidad Y sociedad Aquí está Otro De los Tesoros De la UCA La biblioteca José Coronel Urtecho La más Grande Y moderna Y actualizada Biblioteca Privada De Nicaragua Cuenta Con más De 128 Mil Volúmenes Colección Impresa Más De 1100 Títulos De revistas Impresas Cuenta Con más De 20 Bases De datos Nacionales E internacionales Y alrededor De 100 Mil Solicitudes Bibliográficas Anuales Hemeroteca De más De 45 Mil Ejemplares De medios De comunicación Escritos De la historia De Nicaragua Escuchen eso Ahí está La historia De nuestro país En manos De los Guarangos Es Hemeroteca De la biblioteca De la UCA Por favor Es una de las cosas Que más duelen Cuando miran Lo que está pasando Ahorita Y la imprenta De la UCA Otro de los recursos Que son de gran valor Es una de las más Modernas del país Por el uso De su tecnología Y su capacidad Técnica Por años La imprenta De la UCA Fue la responsable De la edición Y cuido De miles De libros Bajo Su marca Editorial Esto es un Consolidado De eso Que está Dentro De las paredes De la UCA Pero que va Más allá Del costo Financiero Es una riqueza Enorme La que tiene La UCA Eso Lamentablemente Está en manos Ahora de los dictadores Como en manos De los dictadores Quedó también La hemenoteca Del diario de la prensa Por ejemplo Todo ese recurso Histórico Está en manos De la dictadura Van a desaparecer Asumo yo Todo lo que A ellos los pone Como lo que son Bárbaros Criminales En los 80 Y ahora Y con estos recursos De la UCA Van a hacer lo mismo Es una cosa Dolorosísima Y ojalá Y que Cuando recuperemos Al país Pues algo de esto Se pueda salvar Porque en manos De estos salvajes De estos criminales Es imposible creer Creer que podemos Rescatar Sobre todo El acervo histórico Sobre todo Una riqueza El profesor Jorge Huete Por ejemplo Es el que se quedó Desterrado El vicerector Que era el biólogo Molecular Uno de los científicos Más importantes Del país La UCA Le dijo Digo La dictadura Le dijo No vuelve Lo desterró Así de facto No lo dejaron Montrarte en un avión Y se quedó Fuera de Nicaragua Y así Y así Y así Es una Es una lástima Es un dolor profundo El que sentimos Al pensar en que Todo esto que les acabo De mencionar Está ahora En manos De el tándem Siniestro Ortega Murillo Vamos a hablar Más de la UCA Pero vamos A hacer la pausa comercial Y volver con la Doctora Asunción Moreno Ex alumna Ex catedrática Ex directora De la carrera de derecho Ex directora De posgrados Y ex directiva De la UCA Por más de 20 años Ya bien Va a estar con nosotros En los siguientes minutos Y es por eso Que hicimos este programa Especial hoy Porque solamente Hoy Y a esta hora Es que nos podía Atender Y por eso No tuvimos enfoques Con un italiano Este viernes Dele me gusta Sí a café con vos El saborcito De estar informado Y ubíquenos siempre Dentro de los más vistos Y más gustados En redes sociales Y plataformas digitales Cada uno de sus me gusta Es muy apreciado Por nosotros Porque Cada vez que alguien Quiere ver Algo de Nicaragua En las redes Café con vos Aparece como Una de sus primeras opciones Recuerde que el doctor Maxwell Cárdenas Y su equipo De De Sweetwater Dental Clinic Lo esperan Para que usted sonría Siempre plena Y orgullosamente 105-000 West Flagler 305-223-7766 Es el teléfono Que debe marcar Y confiar Que su sonrisa Y su dentadura Estén en las mejores manos La de los médicos De Sweetwater Dental Clinic Hágase Patreon Hágase Patreon Recuerde www.patreon.com Pleca Café con vos Patrocine el programa Directamente De 3 dólares mensuales Y Ayúdenos a romper A diario El muro de la censura Que la dictadura Ha querido imponer En nuestra querida Y sufrida Nicaragua Vamos a la pausa Y regresamos Con la doctora Asunción Moreno Nicaragüense El destierro O exilio No es Renunciar A los derechos Humanos Y su reclamo No tiene fronteras Es un derecho Universal Tienes derecho A la vida A la educación A la libertad De religión A la libertad De conciencia Libertad De pensamiento Libertad De opinión Y expresión Nicaragüense Cada país Tiene sus normas Y leyes Y mientras Las respetes Sin importar Tu condición migratoria Y por el simple Hecho de ser persona Gozas De derechos humanos Que nadie Debe ignorar Hola amigo Quieres estar informado Suscríbete al canal De Café con Voz Nicaragua Y toca la campanita Dele like A todos sus programas Y recuerden Que no hay mañana Sin café Las mañanas Son mejores Cuando estoy pensando En voz Cada día Es diferente Si puedo Escuchar tu voz Pero no puede Faltar Ese ingrediente Porque es rico Probarlo Junto a Voz Un buen café Es café Es café Con Voz Es café Con Voz 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 Con Voz